El Ministerio de Defensa Nacional se hizo presente con la última parada de la Ruta del Servicio en el marco de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, liderada por el Departamento Nacional de Planeación en Sogamoso. Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad de Gestión General, estuvieron presentes en esta feria, brindándoles información a la ciudadanía y a nuestros usuarios sobre sus diferentes trámites y servicios. Estoy acá para averiguar sobre la libreta de mi hijo. Entonces, pues, en realidad me pareció muy bueno porque uno está tan incomunicado que, pero me pareció muy bueno, es lo que están haciendo. Y sí, me va a servir para sacarle la libreta a mí. Es una gran oportunidad porque, pues, en la comunidad no, a veces, cuando nos acercamos a los entes, no hay ese tiempo, no hay esa disponibilidad, ni hay como la información, no nos dan esa información, pero hoy está muy completa. Pues, a mí me parece que es una buena iniciativa, acercar el Estado a los ciudadanos, descentralizar un poquito las instituciones y que lleguen más fácil para que ellos puedan adelantar sus trámites, me parece que es una buena idea. El Ejército Nacional, en cabeza de la primera brigada de la segunda división de nuestro Ejército Nacional, tenemos una atención ciudadana donde estamos haciendo los trámites para las personas que están remisos de acuerdo a la nueva ley. Tenemos información al ciudadano con respecto a cómo debe desarrollar su servicio militar, si está interesado en él. Tenemos aquí lo del lanzamiento de la campaña Fé en Colombia, también explicándole a nuestras autoridades, explicándole a las personas en qué consiste nuestro plan de campaña Victoria, el proyecto que tenemos Fé en Colombia. La Defensa Civil está inscrita al Ministerio de Defensa. Nosotros, inicialmente, la Defensa Civil nace como auxilio a las fuerzas militares, después se desprende para toda la parte de atención a gestión del riesgo y desastres. Estamos, en este caso, dando información sobre toda clase de desastres. Tenemos información sobre huracanes, deslizamientos, terremotos, inundaciones, incendios forestales. También tenemos una cartilla de emergencias donde tú puedes encontrar toda la parte de preparación ante cualquier incidente. La Oficina de Atención al Ciudadano cuenta con unos canales virtuales, presenciales e institucionales. En el momento, acá le estamos brindando la información ya que, a pesar de que se ha hecho divulgación, hay muchos ciudadanos que no conocen nuestros canales, pero les estamos haciendo énfasis en ello para que nos busquen y poderles solucionar las mismas. En la Oficina de Derechos Humanos se despliegan varias actividades de sensibilización hacia los ciudadanos, campañas educativas para que ellos conozcan sobre muchos temas que se manejan hacia las poblaciones vulnerables. Nuestros compañeros de la Fundación INSOR, ellos nos estuvieron capacitando a los policías para que nosotros podamos interactuar con la población sorda de nuestro país. Entonces, la Policía Nacional también está preocupada o se preocupa por atender este tipo de poblaciones y ajustarse a sus necesidades.